Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en la laguna del Nainar, nos venimos a hacer un poquito de cardio, nos venimos a hacer también un poquito de pesas, un poquito de piernas, pero como no hay suficientes aparatos para ejercitarlo, pues hasta aquí quedó el entrenamiento. Bueno, si conoces algún parque, alguna zona donde haya para hacer ejercicio del aire libre, nos lo puedes dejar en los comentarios, por favor. Gracias y saludos.